El sol brilla para todos. Es uno de los dichos que, entre otras cosas, muchos han manifestado que aparece en la Biblia, pero tú lo buscas y ahí no está. Y la luna nunca los deja en oscuridad. Hay momentos donde creemos que en la vida recibimos golpes y que esos golpes nos van a dejar abajo. Otros tienen una mente tan abierta que no se van a quedar abajo. Por el contrario, cada golpe es un escalón más para el éxito. Hoy tenemos como invitado un hombre que nació en Neiva, estudió en Bogotá, pero llegó hace 25 años a una de las ciudades de mayor crecimiento de los Estados Unidos, Miami. Un colombiano que se ha abierto un espacio al punto de que es uno de los grandes empresarios de los Estados Unidos. Santiago Banegas, exitoso empresario que te va a enseñar cómo los sueños se cumplen, se hacen realidad. Y él también está al mismo nivel. Y el invitado es Santiago Banegas, un hombre huilense, del departamento de ese gran Tolima. El Tolima grande, le llamaban antes. Santiago, bienvenido. Estamos al mismo nivel. Gato, muchas gracias. Bienvenido tú también aquí al Smart Bricos Hotel, aquí en el área de Bricos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue tu niñez y tu juventud en Neiva? ¿Qué parte del huila fue? Pues fui muy suertudo, fue muy suertudo. Fue en Neiva. Hace, imagínate, yo tengo 52 años, entonces una familia muy unida, primos, como si fuesen hermanos. Tengo tres hermanos, somos cuatro, entonces tuvimos la suerte de tener esa abuela que tenía esa olla milagrosa, que uno iba los domingos y salía sopa a esa olla. Y tuvimos un abuelo que dio puro amor a esa señora. Entonces tuvimos ese ejemplo a ese nivel, por mi lado materno. Entonces, ahí pues imaginé todas las historias, caminando por la cuadra, siendo niños, en bicicleta, con las piedras, con los árboles. Entonces, como nos tocó en nuestra generación, tomando agua en la manguera, comiendo hormigas, esto. Tengo mucha, mucha suerte de tener esos recuerdos. O sea, te gozaste tu niñez, o sea, es esa niñez limpia que ahora muchos niños desearían tener, porque antes era todo como muy puro. Correcto. Sí, antes éramos más orgánicos, ahora con tanta tecnología en eso. Mucho deporte también, éramos muy sanos. Siempre estábamos jugando fútbol en la escuela de fútbol. Todos soñamos ya pasando una un poco más adolescente con mis amigos, ya no tanto familias del colegio o amigos de Neiva. Siempre pretendíamos estar en el mejor equipo, siempre pretendíamos clasificar al Atlético Huila, jugar un partido con el Atlético Huila. Entonces, siempre también muy deportista una niñez y una adolescencia muy sana. Obviamente, con todos los percances que le pasan a todas las familias, pues en este mundo, en esta vida, estamos todos subiendo, bajando. Es una montaña rusa de emociones lo que es la vida, independientemente de la edad que tenga. Entonces, obviamente, con todos esos altibajos que tiene uno, pero tengo esos buenos recuerdos de niñez. En Cali, en el Valle del Cauca, había un juego que le llamábamos el famoso Escondite Americano. ¿Allá también? Allá jugábamos Escondite Americano, Escondite Ruso, Escondite... El Americano era del piquito para la niña que le gustaba a uno. Claro, claro, pero claro, jugábamos Escondite el ponchado. El ponchado. El ponchado, ese ponchado era buenísimo. Las piquis, las bolitas de piquis. ¿Alcanzaste a jugar la Vuelta a Colombia, que era en la tierra, con la bolita, llegar y si te eliminabas, caías en una mequita especial? No, no, no. Esa sí no me tocó. Ah, pero en una época lindísima. Las niñas colombianas son muy bonitas. ¿Cuándo descubres que uno tiene que comenzar a mirar otras cosas en la vida para empezar a llegar al éxito? ¿Te empezó muy temprano o te empezó ya tarde? Pues yo creo que me pasó en dos etapas. Yo creo que me pasó en dos etapas. Yo creo que me pasó cuando me fui para la universidad, cuando tuve mucha necesidad, cuando tuve responsabilidad muy joven. Yo a los 16, 17 años estaba ayudándole a mi mamá a tramitar el crédito de ICTEX, por ejemplo, para pagar la universidad. Entonces, siempre me tocó madurar muy rápido, ser consciente de que tenía que hacer unos esfuerzos extras. Entonces, ahí me tocó madurar muy rápido, migrar para Bogotá. Entonces, uno se vuelve inmigrante porque nosotros somos calentanos. Ya en Bogotá, la historia es diferente. Me acuerdo, difícil. La vida de los estudiantes, todos, es complicada. La vida de los estudiantes, uno está siempre en una transición. Me acuerdo de planchar camisas porque empecé a trabajar muy joven. Yo empecé a trabajar desde que estaba en quinto semestre en la universidad. Simultáneamente que estaba estudiando economía, ya era analista de crédito, por ejemplo, del banco ganadero que me quedaba ahí cerca a la universidad. Y en el séptimo semestre ya era corredor de bolsa. Entonces, sí me tocó en esa etapa madurar primero que otros compañeros del colegio. Yo ya era muy independiente, ya ganaba mi platica, como dicen, no. Era muy independiente y pagué mi crédito. Me acuerdo que pagué mi crédito de ICTEX cuando ni siquiera me lo habían desembolsado todo porque ya estaba yo trabajando. Ah, pero lo pagaste rápido. Sí, sí, sí. Ya a lo último no lo necesité porque pagué y luego yo a lo último terminé pagando mi universidad. Desde séptimo, octavo semestre empecé yo ya a pagar ese crédito, a ayudar a mi mamá, a con mis hermanos. Siempre me ha gustado apoyar a la familia en ese tema. Entonces, luego pasan en mi vida, qué sé yo, como unos 10 años, ponle tú, porque uno sigue sin rumbo. Digamos que yo seguía sin rumbo, obviamente trabajando, etcétera. Y luego, otra vez, gatico, digo yo como a los 35 años es que dice uno, bueno, ¿qué quiero hacer conmigo? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Entonces, esas dos etapas más o menos las tengo como enfocadas aquí. Una etapa que porque me tocó, ¿no? Por necesidad. Hay veces la necesidad es lo mejor que le puede pasar a un chico. Hay veces esas dudas que tiene uno es justamente esa duda la que le forza a uno a aprender algo. Si uno tuviera certeza de todo permanentemente, pues vive en una nube ahí que no se dan cuenta. Esas dudas, esos problemas es lo que te hace salir de confort, aprender, mirar las cosas de una manera diferente, proactiva. Entonces, ya a los 35 yo ahí ya empecé, ¿qué es lo que quiero con mi vida? Visualizar corporativamente una empresa y ahí voy, y ahí voy en ese camino, gatico. Pero ahí volví otra vez yo y me enfoqué como a los 35 y dije, quiero crear empresa. Tengo un socio mayor que yo no le entendía cuando yo le preguntaba a un socio mayor muy exitoso, pero muy exitoso con 2.000 empleados. Bárbaro, tremendo. Y él me dice, usted siga la luz. Él me decía, usted siga la luz y siga la luz. Y yo no le entendía cuál es la luz. De pronto es que esa luz que él me decía es que cada uno tiene visualización, qué es lo que quiere, cómo se quiere ver. Entonces, lo que él me quería decir es, siga su luz. Entonces, ahí empiezo yo como a los 35 a decir, quiero hacer esto, me quiero parecer a esto, si este grupo puede, yo también puedo, si estos inmigrantes, aprovechar, darme cuenta en qué ciudad estaba yo, en qué territorio estaba yo. Migré a Miami, por suerte. Entonces, me tocó un Miami en un constante crecimiento, una ciudad joven, y me monté en esa ola, gatico. ¿Qué fue lo más difícil de llegar a los Estados Unidos? ¿En qué momento hubo un quiebre? Nuestra meta en mi generación, cuando nos graduamos de la Universidad de Gato, era ser, aprender inglés y ser gerente de una multinacional. Si tú miras a la gente de mi generación, lo que queríamos era salir de la universidad, aprender inglés, volver a Colombia y ser gerente de un laboratorio, ser gerente de un banco, ser gerente de una multinacional. Esa era nuestra meta. En mi generación no teníamos el emprendimiento metido, como hoy en día esas generaciones. Hoy en día, los muchachos están súper conectados con el emprendimiento, y es al revés. Ninguno quiere ser empleado, ninguno quiere ser un acto ejecutivo, pero en mi época no. Entonces, hay varios momentos de dificultad. Yo me voy a estudiar a Búfalo, por ejemplo, yo vendo mis cosas, me voy a estudiar a Búfalo un año, Búfalo en el estado de Nueva York. Ahí se me acaban los ahorros, fui un año, ahí se me acaban los ahorros en el mes seis. Y entonces empiezo yo a trabajar en la universidad, lavando platos, estudiando inglés, lavando platos, después de haber sido muy exitoso en Colombia. Yo cuando ya migro a estudiar inglés, como te contaba, analista de crédito, corredor de bolsa, muy exitoso, esos pupis que estaban en Bogotá con chalequito, con corbatica, con el sistema financiero, los corredores de bolsa. Pero ahí tomo una decisión, yo sacrifico todo eso y algo, la suerte, el destino me lleva a Búfalo. Estudio un año allá, el último semestre, más duro, porque estaba yo trabajando en la universidad y luego estudiando. Llego a Miami, esta historia es bonita para motivar, llego a Miami, gasto yo con 100 dólares. ¿100 dólares? 100 dólares, práctico. Y entonces yo tenía esa duda, yo tenía 100 dólares y el pasaje Miami-Bogotá. Y entonces yo con 100 dólares, pero ya con inglés y con toda esta experiencia. Y digo yo, voy a quedarme dos semanas, un mes, para hacerme unos dólares, unos pesos, llegar otra vez a Bogotá, buscar trabajo en esa multinacional, en la multinacional, en la del sueño, para no llegar pelado, como decimos, sin plata. Voy a llegar con 1.000, 2.000, 3.000 dólares, haciendo lo que sea. Y ahí empieza una aventura, perdón, ahí empieza una aventura que el primer trabajo que encuentro es lavar carros en Bocarratón. Entonces, por un contacto amigo, familiar, me dicen, vea, tengo un pai, un caleño, Giovanni dice que, muy agradecido, me contacta con un caleño que tiene una empresa de lavarle carros a los ricos. Cato, el hombre tenía como unas 6, 10 camionetas, le lavaba carros a los ricos en domicilio, en West Palm Beach, en Bocarratón, es un área de mucho poder adquisitivo. Y hice buena química con el hombre y él me puso al lado de él. Entonces, me tocaba más suave, yo iba conversando con él, porque él también era un empresario que lavaba. Y ahí yo, muy inquieto con los números de Banca Inversión, yo ya los duré dos semanas con él. A la semana yo ya le tenía valorizada a la empresa cuánto la podía vender, que yo ya le tenía a un inversionista que se la compraba. O sea, siempre he sido muy inquieto, gato yo, con lo que aprendí. Pero vení, Santiago, entonces, mira los llamativos del asunto. Había un sueño, llegas, te tocó lavar platos, te tocó lavar carros, pero estabas en el momento justo. O sea, te tenía que pasar eso para que llegara ese momento. Y hablaste de la visualización, que es el punto importante de todo esto. Correcto. Luego, a la semana me encuentro con un amigo que es el realtor, que estudió conmigo en la universidad, éramos muy amigos, yo lo ayudé mucho. Es el tema de gato que esos cuentos no es cursi, no es que uno sea cursi, pasa, pasa. Tú das, se te devuelve. Yo ayudé a este muchacho en la universidad, él me ayudó. Terminas encontrándote al final del día tú en la vida que es tan corta y el planeta que ya se vuelve chiquito con la misma gente. O sea, no es que sea una cosa infinita, sino vuelves y te encuentras con la misma gente. Entonces, lo que tú siembras suena cursi, pero es lo que recoge, porque al final del día somos células, somos semillas todos. Entonces, me encuentro con este amigo, él me dice, véngase, que lo necesito, porque yo soy muy técnico con los números. Entonces, me dice, venga, que lo necesito, estoy comprando un edificio, usted sabe de números, ayúdeme. Y bueno, y ahí salgo yo de lavar carros, me conecto al sistema inmobiliario y arranco una historia, Gato, de 25 años de trabajar, de proyectos, de generación de empleo, que ahí ya arranca una historia mucho más divertida, pues, mucho más placentera, con muchos esfuerzos también. Para que nos vayamos para esa historia, me quiero detener un puntico. cuando estabas en ese momento de lavar los carros y eras pupi en Bogotá y el sueño era ser el gerente de una multinacional, ¿en cualquier momento se te pasó algo negativo en tu cabeza o estabas totalmente proyectado? Cuando digo negativo es, ¿qué pasó? No pude, me quedé, ¿para qué me vine para acá? Yo no recuerdo ese sentimiento, Gato. Ok, perfecto. No recuerdo. O sea, de ser negativo, pero sí me acuerdo de contar los quarters. Sí me acuerdo, sí me acuerdo de contar los quarters. Imagínate eso. Entonces, porque está uno recién inmigrante, como nos pasa a todos los inmigrantes, pero ahí, digamos que la suerte de haber tenido la preparación, la suerte de haber tenido la educación, yo le digo a los jóvenes que hay que tener, hay que tener eso en la cabeza. O sea, esa herramienta, no nos podemos dar el lujo de desperdiciar esa herramienta. El que pueda tener esa herramienta de la educación, pues eso es lo que te salva al final del día. Ese conocimiento que tienes acá, porque fuerza tenemos todos, pero ese conocimiento de aplicar ese conocimiento, pues te abre más puertas. O sea, Diego, cuando se empieza tan joven y se tiene un camino que va a ser exitoso a los 17 años, ya tenías a los 20 y pico y has pagado prácticamente y se te ex, o sea, ya ibas totalmente elevado. Normalmente, cuando se empieza tan joven hay un quiebre a los 35, hay un quiebre en esa entrada entre 30 y 40, porque he escuchado varias veces en este momento. Sí, sí, seguro, Gato. Uno tiene varias crisis, ¿no? Hablan de las crisis de los 50, luego yo me casé a los 33 años también, entonces, son esas luchas de querer ser, que quieres ser siempre mejor, pues no es tan fácil querer ser siempre mejor, ¿no? Siempre tienes esos retos, o sea, no es que yo estoy ahora aquí y la vida me va a ayudar a llegar acá, o sea, tú tienes que sufrirlas porque se te vienen las contingencias de afuera, se te vienen muchas cosas interpersonales con otras personas que te las limitan, el mismo sistema es un sistema difícil de ganarle al sistema, entonces se te vienen muchos retos, pero no, yo recuerdo más la crisis de los 50, más bien. sí, es que para la otra, para los que somos 50, llega una crisis de los 50. claro, claro, que si te los 50 que quieres, que quieres, que nos pasa a todos, que quieres seguir demostrando que estás joven, ¿no? Sí. Entonces te cuidas más y haces más deporte y bueno, eso creo que es algo natural de todos. ¿Cómo se vuelve un exitoso en un país como los Estados Unidos? Gato, yo creo que la disciplina, ¿no? La disciplina, la constancia, ¿no? Esto, la transparencia, la integridad, tiene que estar en una mezcla de todo eso. La concentración específica en un tema determinado, sobre todo cuando estás hablando de inversiones, pues tienes que estar muy concentrado, tienes que hacer tus análisis muy concentrados qué está pasando con la macroeconomía, la microeconomía, el mercado. Al final del día lo que te decía, como yo llevo 25 años aquí, nuestra empresa Habitat Group tiene 20 años aquí, Miami es una ciudad de 500 mil habitantes, es una ciudad pequeña, todo el mundo empieza a conocerte y esa semilla de esa integridad de no quedar mal, de poner la cara, de responder, entonces ya terminas conociéndote tú con todos, con los agentes inmobiliarios, con los constructores, con los banqueros, entonces, es eso, pero todos los días gato, sacando fuerzas y hay veces, mira este ejemplo que te pongo hablando de fútbol, no sé si viste a Cristiano Ronaldo cobrando un tiro libre ahora en la Eurocopa, semejante personaje que lo tiene todo, que tiene todo el éxito, que ha hecho de todo y el tipo se paró al frente del balón gato y el tipo, la cámara lo mira y le traduce, el tipo dice, yo puedo, yo sé cómo hacer esto, yo sé cómo pegar el balón, el balón, yo le voy a pegar el balón, va a pasar la barrera y va a hacer gol, va a pasar la barrera y va a hacer gol, yo puedo hacer esto, ya lo he hecho, yo puedo hacer esto y llega y lo hace, y lo hace, entonces, imagínate ese ejemplo que hace tipo, entonces, si él que lo tiene todo, que lo ha hecho todo y que todavía sigue automotivándose, yo también, también a veces me levanto y digo, dale Santi, que tú puedes y ánimo y me doy ánimo yo solo y me invento motivaciones, entonces, qué más motivaciones de darle un buen ejemplo a mi hija, entonces, tremendo, me levanto como un robot, qué buen ejemplo, que darle un buen ejemplo a mi mamá, que mis amigos se sientan orgullosos, entonces, hay que echar para adelante gato, no rendirse y siempre, pues, tener como un camino, como la luz que me decía este señor, este señor, también es importante, gatico, esas ambiciones ilimitadas que hay veces tenemos los empresarios, yo, gracias a Dios, no sé por qué, yo no la tengo, yo quisiera, ojalá uno, hay veces, por ahí hay un dicho que dice que si uno se lleva fortuna a la tumba, hizo mal las cuentas, hizo mal las cuentas, hizo mal las cuentas, correcto, entonces, yo soy mucho del dar, a mí me parece que el dar es el mejor verbo, no hay satisfacción mayor que tú tengas, no hay felicidad más que te dé a ti que el dar, que el dar conocimiento, que darle un abrazo, que ayudar, o sea, ese sentimiento cuando tienes de dar, entonces yo, que soy economista y muy pragmático, trato de calcular mis cuentas en que al final del día ¿qué te queda? Al final del día yo creo que hay que tratar de darlo todo, gato. Hay mucha gente que tiene miedo de emigrar, hay mucha gente que tiene la capacidad como la tienes tú de lograr grandes objetivos pero se llenan de temor, ¿qué se le puede decir a una persona que piensa emigrar pero está lleno de temor? O por ejemplo, otras que llegaron y pegaron el piso uno, dos, tres años, ahora son los dueños de la empresa, ahora tienen cincuenta, sesenta, cien empleados pero siguen pensando como si fueran los que están pegando el piso y se quedan ahí en una posición, hay como un temor de poder darse cuenta de que lograron algo muy grande. pues son dos temas, gato, lo que me estás comentando el tema de emigrar y el tema de la capacidad que tiene un empresario de transformar su empresa que le crece orgánicamente en una gran corporación y tratar de generar un legado que es lo difícil en esas corporaciones. Entonces, para el tema de la migración lo que yo creo es que el planeta estamos en el 2000, vamos a entrar en el 2025, gato, este planeta cada vez es más pequeño, la globalización, los flujos migratorios que siempre los hemos tenido hoy en día pues yo creo que están más activos entonces y es evidente hoy en día las economías las están moviendo los flujos migratorios entonces tiene gente saliendo de Latinoamérica constantemente llegando a mejores economías, a las economías más estables, flujos de capitales y también flujos de personas persiguiendo ese capital persiguiendo esa seguridad persiguiendo ese futuro para los hijos entonces todos estamos en esos flujos entonces tú ves colombianos migrando para los Estados Unidos se acelera ahora un poco más con lo que está pasando en Colombia de Ecuador ahora entonces siempre estamos en unos flujos y las economías están viéndose afectadas por esos flujos migratorios y eso tiene que ver mucho con el éxito económico local de cada territorio entonces se vienen las ciudades boom son las que tienen flujo migratorio positivo es donde se están generando los booms económicos en las ciudades ciudades con crecimiento demográfico extraordinario son las que están generando esos booms y entonces pues ahí viene la migración por un punto Santiago que el que es empresario tiene un ejemplo en nuestro país en Colombia tienen un dinero entonces les da miedo ese dinero ponerlo en juego en un país como los Estados Unidos ¿cómo no ponen en juego ese dinero que se pueda para ellos mentalmente perder? ¿cómo se logra a través por ejemplo de una persona que conoce tanto ese tema como tú darle seguridad de que eso no va a pasar? pues Gato eso en inversiones todos tenemos un patrimonio yo tengo un patrimonio el señor de la tienda tiene un patrimonio el que tiene un carro tiene un patrimonio su patrimonio es el carro el que tiene una gran empresa y tiene más inversiones su patrimonio es la empresa y las propiedades y los títulos que tenga entonces ya está inventado Gato en la historia hace mucho tiempo la diversificación entonces uno empieza a diversificar entonces tu portafolio tú lo tienes en pesos ese gran empresario que me estás diciendo tiene un gran portafolio en pesos tiene su empresa propiedades bonos CDT caja pero está en pesos no tiene diversificación en divisa no tiene diversificación en divisa entonces ya cuando uno se vuelve un poco más sofisticado pues empezamos a diversificar en divisa entonces porque puedes tener un gran patrimonio pero todo lo tienes en pesos es decir el peso se devalúa y lo tienes hoy a 3.500 pero se sube a 5.000 pues lo que tú tenías que eran 4.000 millones de pesos ya no es un millón de dólares sino 700.000 dólares tienes los mismos pesos pero tienes menos dólares entonces para protegernos ya en un tema más sofisticado de diversificación de portafolio todo el mundo lo hace que tiene la capacidad pone plata en dólares entonces en dólares entonces tú empiezas a decir ok de mi patrimonio tengo 80% en pesos y tengo 20% en dólares y ahora hay que ponerlo a rentar en dólares pero ya diversifiqué moneda ya diversifiqué moneda entonces eso es un tema técnico de diversificación diversificación lo que pasa es que tenemos unos miedos de ejemplos de los vecinos entonces tú mira lo que pasó en Venezuela y entonces pues dice no es divertido entonces empresarios que trabajaron toda la vida generaciones y generaciones y de pronto que llegó un mal gobierno como estos que están pasando en Latinoamérica y de pronto se te devaluó a 20.000 y de pronto perdiste todo porque no estabas diversificado en riesgo país tampoco nos está pasando en Colombia yo no quiero ser dramático que en Colombia no está pasando eso pero pues si tú tienes un gran capital pues yo sí diversifico invierte acá claro inviertes acá en Estados Unidos Miami yo lo veo Miami es una opción muy cercana tú estás a 3 horas y media de Bogotá entonces Miami es una Santa Marta Miami es una es una Cartagena para Bogotá entonces el idioma facilita mucho todos los el colombiano siempre quiere tener un apartamentico acá en Miami porque venimos mucho Miami es muy cercano para Colombia y toda Latinoamérica ahora el otro punto es yo invierto pero de pronto me sacan de allá ¿cómo logra una persona invertir en un país como los Estados Unidos y que no lo vayan a sacar? pues ahí es una decisión es una decisión entonces que es la decisión de dónde quieres estar tú si tú quieres estar permanecer en Colombia perfecto pues entonces tú puedes hacer la inversión y seguir con tu estatus migratorio en Colombia con tu visa de turista pero si tú ya tienes una decisión más de querer migrar a Estados Unidos de forma casi que permanente de que estás más de 180 días acá de tener los beneficios de tener una residencia o una ciudadanía para la universidad de tus hijos ¿correcto? entonces ahí ya hay varias opciones de inversión de visa que tiene el gobierno americano está la visa E2 está la visa EB5 nosotros tenemos un programa de visa EB5 y hay una visa de empleado entonces ahí ya pues tienes que estar legal no hoy en día darse el golpe de tener una situación migratoria ilegal lo que nosotros recomendamos es que no que legalices tu estatus migratorio legal ¿para cuándo el libro de Santiago? Gato es que está escribiendo tanta gente el libro hoy en día pero es que no se puede quedar todo en la cabeza imagínese el libro suyo contando cómo migrar cómo superar etapas y cómo crecer y cómo volverse un exitoso empresario estamos hablando de Miami no estamos hablando que eres exitoso en Eima donde naciste pues si se puede transmitir algo de conocimiento Gato esto sí lo hemos pensado lo hemos pensado nosotros somos tenemos mucha experiencia yo tengo mucha experiencia personalmente sino que tengo un grupo que me apoya en estas ideas en las rentas de corto plazo en este fenómeno de Airbnb o de rentas vacacionales porque te digo que tenemos mucha experiencia porque nosotros estamos haciendo ese negocio o esa actividad desde antes que Airbnb se creara entonces vimos toda esa transición de hacerlo luego se crea Airbnb de cómo hacer ese negocio de una forma legal de hacer ese negocio de una forma masiva ahora con tema de tecnología entonces es una pasión para mí es una pasión ese tema de la renta de corto plazo este por ejemplo este edificio es un condotel nosotros construimos aquí tenemos 100 unidades estamos construyendo otra torre aquí al lado y tenemos eso y lo estamos haciendo de una forma exitosa Santiago por último me has mencionado varias veces en esta entrevista a tu mamá ¿qué es la mamá de Santiago? ¿qué significa para Santiago? pues uy el ejemplo gato el ejemplo sí el ejemplo el amor ¿no? mi mamá es una es una mujer con mucha disciplina es una líder ¿no? es la mejor nosotros tenemos proyectos en Colombia en Neiva es la mejor vendedora que tenemos ¿no? entonces ella ella lo dio todo por nosotros ¿no? ella lo dio todo por nosotros ella se superó ella trabajó se endeudó es una verdad entonces pues es una base es una base de que que lo forza uno o que o que lo lleva uno pues a esa integridad que te dije ¿no? porque porque ella está ahí rezando ¿qué haríamos sin esas velitas? uff es decir esas velitas que uno cree que hay veces que no funcionan pero cuando la necesita que el banco no desembolsa que estoy en una situación mamá por favor ayúdame prende la vela entonces esa fe esa esperanza pues es una base muy fuerte ¿no? ¿inche equipo? yo soy hincha del Atlético yo soy hincha del Atlético Huila y pero antes que tuviéramos equipo en el Atlético soy hincha de Millonarios y entonces ahora que tenemos Falcao que bueno Falcao que vive acá ¿no? sí Falcao que vive acá en Miami por los sectores de Sony Ice creo que tiene por algo vamos a contactarlo vamos a contactarlo para que venga aquí Santiago realmente ha sido un placer yo creo que eres un ejemplo de colombiano nosotros quisimos tenerte aquí en nuestro podcast porque el éxito el éxito mucha gente cree que uno se vuelve exitoso de la nada o contó con suerte pero no el éxito es un resultado es un resultado y tú eres un resultado tú eres un resultado gracias pues ahí vamos ahí va la película no ha terminado hay que seguir porque ese ese éxito que tú que tú le llamas éxito yo me siento que que no he llegado ah ok yo me siento que que no puedo parar ¿no? porque ya ese éxito se transforma en responsabilidad ese éxito porque entonces se monta contigo un grupo de personas te conviertes en un motivador te conviertes en un líder y entonces al revés para para mantener eso hay que hay que seguir como lo dices tú es un resultado pero hay que seguir pedaleando y aquí estamos Santiago Maregas un hombre que salió de nuestro país de Huila después en Bogotá y ahora 25 años siendo un líder en una de las ciudades con mayor crecimiento en los Estados Unidos Miami a quienes le llaman algunos dicen que la Nueva Manhattan creo que Miami va sola gracias ¿listo? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!